O no puedes decir Nos fuimos por Lobregón Para empezar la pisteada Subimos un violerón De Che hasta la chingada Llegamos por unas morras A pegar una bailada Nos paramos en un oxo En un morso de sus asientos Cinco cacas de Marlboro Dos tarjetas de doscientos Se nos ha chingado la troca Conseguimos un trescientos Pisteamos, nos embroncamos Loqueamos y hasta gritamos Las morras nos las clavamos Y al rato nos las cambiamos Estiramos sus tiliches Y amanecemos Visteando biche Y todo se vendió mi compadre Y saludos a los contenidos de Sinaloa Todo se vendió Antes del amanecer Yo le dije a mi compadre Le suena el celular Parece que es mi comadre Conteste no hace miedoso Al llegar su madre Ahí le va comadre ¿Dónde quedaron mis botas? Mi ciento y mi treinta y ocho La iglesia está vacía Ya no nos queda ni un ocho La bolsa no tiene nada Ni una esquina de la bala Visteamos, nos embroncamos Loqueamos y hasta gritamos Las morras nos las bailamos Y al rato nos las cambiamos Estiramos sus tiliches Y amanecimos Visteando biche Visteamos sus tiliches Y amanecimos Visteando biche